¿Qué será lo que tienes? Esa mujer, ¿qué será lo que tienes? Esa mujer, ¿qué será lo que tienes? Esa mujer, la compara con las otras, otras veces como estrella Le faltan a los demás, eso viene sobre ella ¿Qué será lo que tienes? Esa mujer, 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 ¿qué será lo que tienes?